Buenas, bienvenidos al canal Juegando Continuo, yo soy Víctor Vamos a hacer la segunda entrega de manualidades para juegos de mesa Y en este caso vamos a enseñar como hacer cartas foil Para ello, aquí tenemos todo lo necesario Necesitamos varias cosas importantes La primera y la más difícil probablemente sea encontrar este tipo de cartulina Se llama cartulina holográfica o cartulina iridescente Nosotros la hemos conseguido, hay dos formas de conseguirla O por internet, por ejemplo en Amazon la venden O nosotros la hemos encontrado en Ocadido No sé si en vuestras ciudades existe unas tiendas de manualidades o Ocadido Pero en Ocadido las venden Es una plancha grande de 60 por 40 o algo así Que da para meter 4 folies Y vale unos 2 euros, 2 euros y medio O sea que te da para 4 folies cada cartulina Y lo otro, bueno, luego necesitaremos unas tijeras o un cúter para cortar Y lo siguiente que necesitamos es Lo que vamos a hacer, la tarjeta que vamos a hacer O la carta o lo que queramos hacer en foil Y necesita estar impreso en pegatina transparente Esto no es una fotocopia normal En este caso vamos a hacer unas custom del Gandalf del Señor de los Anillos LCG Porque como solo tengo un básico Solo tengo 4 cartas y nosotros solemos jugar a 3 o 4 jugadores Entonces para tener algún Gandalf más Nos vamos a hacer unos Gandalf oil Y luego otra cosa que... Bueno, y hacerlas importante No es una fotocopia normal Esto es pegatina De hecho mira, aquí se ve Si, si se ve Que se puede despegar Y es pegatina transparente Ahora voy a intentar pegarlo y que se vea Y otra cosa importante que hace falta O que sería interesante tener Es un cortador de esquinas Este cortador de esquinas es de... Me parece que de Wallapop No, de Wallapop no De Aliexpress Y vale 2 euros O sea, esto lo podéis conseguir por nada Por 2 euros o 3 euros Un cortador de esquinas Para redondear los cantos de las cartas Y con esto ya tenemos todo lo necesario Para hacer cartas foil Importantísimo El papel iridiscente este Iridiscente o holográfico Creo que se llama de las dos maneras Y imprimir lo que queramos hacer En pegatina transparente Vale Entonces Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues Podríamos pegarlas una por una Pero lo ideal es pegarlo todo a la vez Voy a intentar no liarla mucho Porque esta es la parte más delicada Que es pegar La pegatina En la cartulina Porque La pegatina pega muchísimo O sea, tiene O sea, tiene mucho Mucho pegamento Y en cuanto que toca aquí Se queda pegado Y hace burbuja Entonces hay que pegarlo con mucho cuidado Lo ideal es Quitar solo una Una tira de estas Poco a poco Esto se dobla Para que se despegue Ahora lo vais a ver Como es Y si os fijáis Aquí se ve la transparencia ¿Vale? Es pegatina Esto por este lado es pegatina Transparente Entonces vamos a intentar pegarlo con cuidado Lo ideal Pues Ponerlo más o menos así Y Centrarlo Y pegar Poco a poco Y aquí ya la estoy empezando a liar Vale Así Una vez la tenemos ya más o menos aquí puesta Ya es más sencillo Porque vamos a ir quitando Tira por tira Aquí Vamos a ir doblando un poco Quitamos la siguiente capa Y con cuidado Estiramos Y vamos bajando A la vez Por los dos lados ¿Vale? No sé si se está viendo algo Pero Pero bueno Iremos haciendo esto Capa por capa ¿Vale? Vamos a cortar un momento El vídeo Y cuando estén Todas las capas pegadas Para que lo haga yo Con más tranquilidad Lo enseño ¿Vale? Ahora nos vemos Vale Ya tenemos pegados Todos Vamos Toda la hoja En la cartulina Ya veis un poco El efecto que va Que va haciendo Ahora falta Recortarlo Y podemos recortarlo A tijera O podemos recortarlo Con Con cúter Y regla Y en A ser posible Pues en uno de estos De cortar Con cúter Porque se hace mucho mejor Entonces Si queréis Pues vamos a recortar Mira Una ha quedado aquí Con burbuja Que es lo que no queríamos Que pasara Esto Esto es un poco Así Pero bueno Vamos a intentar Plimizarla Que salga al aire Hay que pegar La cartulina La parte más delicada Es la de pegar La hoja Aquí Porque quedan burbujas Mira No sé si se verá Aquí Ha quedado Burbuja Esta ha quedado Un poco mal pegada Vamos a ver Si podemos Arreglarla Un poquito Bueno Más o menos Entonces Bueno Vamos a pasar A cortarlas Vamos a cortar Una La enseñamos Y luego Pues el proceso Sería el mismo Con todas Vamos a cortar Una de por aquí Esta misma La primera Vamos a cortarlo Con Con cúter Pero El proceso Es el mismo Con tijera Vamos Que con tijera Se puede hacer Bastante fácil Hacemos así Varias pasadas Así Ya tenemos Cortada Así Ya la enseñamos Todo el proceso De una Y sería Básicamente Hacer lo mismo Con todas Vale Y La última Ahí se me va Vale Ya tenemos Una cortada Ahora pasamos Con el cortador De esquinas A Vale Y como veis Ya tendríamos Nuestro Gandalf Foil Quedan muy chulas Así Con Con los brillos Estos Y esto Podríamos hacerlo Con cualquier tipo De carta O imagen Podéis hacer Una foto vuestra En foil Podéis hacer Lo que queráis Como veis Hay diferentes Tipos de papel Holográfico Algunos tienen Más betas Otros menos Ya ahí depende Del gusto Incluso colores Hay plateados Hay dorados Hay otro tipo De colores Pero bueno Yo creo que El plateado Es el que mejor Queda Porque La gracia De El efecto foil Se hace Porque Por el plateado De detrás Y que el dibujo Cuanto más Color blanco Tenga Mejor Porque más Transparente Va a ser Vale Entonces Bueno Pues aquí ya Tendríamos una Y pasaríamos A recortar Las demás Y ya estaría Voy a recortarlas Todas Y ya las enseño Vale Así que Hago otro pequeño corte Y lo vemos Bueno Ya tenemos aquí Todo recortado Las nueve cartas Y han quedado Bastante bien Ahora Ahora las enseño Aunque son todas iguales Pero bueno Como veis Quedan Bastante bien El efecto Y bueno Con el redondeador Este de cantos Pues parecen cartas Casi de verdad El grosor Bueno Por detrás Es blanca Pero bueno Con ponerle una funda De color O lo que sea El grosor Es más o menos El de una carta normal Porque entre La cartulina Y la pegatina Pues le da Un grosor Bastante bueno Y ya veis Que es súper fácil Hacerlas Simplemente Ir a imprimir Lo que queráis Haceros En pegatina Transparente Y tener La cartulina Holográfica O iridiscente Y luego Pues con cuidado Pegarla Y recortarla Y si tenéis Ya redondeador De cantos Pues perfecto Porque ya quedan Como cartas Oficiales ¿Vale? Así que nada Esto ha sido El tutorial Muy sencillito La verdad Pero La verdad Es que Una vez que haces Algo en foil Quieres hacer todo en foil O sea ya Yo no me veo Haciéndome cartas De otro juego Por ejemplo Si ahora mismo Me hiciera la baraja De un match De John Wick La que hemos hecho nosotros Me la imprimiría Toda en foil O sea me haría Todas las cartas En foil Vamos Eso lo tengo claro Y si me hiciera Otra baraja De un match O cualquier cosa Me las hacía Todas las cartas En foil Porque quedan Súper bonitas Así que nada Haremos algún vídeo más Haciendo algún tutorial Para De manualidades Más Pero bueno De momento Este es el segundo Y yo creo que es un tutorial Que yo no lo conocía Hasta hace poco Lo de los foil Y me ha dado La vida Vamos Porque anda que no me echo ya Cosas en foil Espero que os guste Y que os sirva Y nada Nos vemos en próximas entregas Hasta luego